¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera parada es aquí en Plaza Guadalajara. Aquí atrás de mí van a encontrar el Palacio Municipal y por acá la Catedral. Y una fuente. ¡Cool! Eso fue un poquito entonces de la Catedral. No les grabé mucho porque estaban en una misa y pues por respeto eso no se hace. Pero ahorita llegamos, enfrente está la rotonda de los palicienses ilustres. ¡Ándale! ¡Crúzate en mi toma! ¡Cúzate en mi toma! ¡Suscríbete al canal! 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 Están enormes Ya acabé La verdad es que no se los voy a recomendar O sea, está rico a secas Pero porque tenía hambre, creo yo Pero no es la cosa más buena y deliciosa del mundo Igual si pueden buscar otra cosa, mejor Estamos ahora en la Plaza Liberación Aquí es donde generalmente se hacen manifestaciones Este tipo de cosas Acá atrás está la catedral Aquí el museo que fuimos ahorita Y aquí a mis espaldas el Teatro de Goyados Y también aquí van a encontrar el de Guadalajara Guadalajara que obviamente se deben venir a tomar su foto aquí Para farolear, ¿ok? Gracias por ver el video Llegamos a Plaza Fundadores Aquí en este sitio, amigo En 1542, un 14 de febrero Fue fundada la ciudad de Guadalajara Otro de los sitios emblemáticos de esta ciudad Es esta fuente llamada La Fuente de los Niños Miones ¡Qué horror! Pero bueno, se supone que esta fuente Representa la infancia La alegría de la infancia Explíqueme usted Amigos, aquí me despido de ustedes Espero que les haya gustado este pequeñito video Sobre Guadalajara Suscríbanse porque va a haber muchísimo contenido de esta ciudad Que les va a gustar, les va a gustar Yo se los prometo Y compártelo con toda la gente bonita de la galaxia Los amo pueblo fiel Seguiremos reportando saludos a su reina Les mando muchos besos ¡Bye!